Cartagena está normal, está totalmente normal, súper bien, o sea, me parece, ojalá hubiese cumbre a cada instante porque la verdad que la ciudad está súper bien. Es importante aclararle a la opinión pública que el dispositivo de la Cumbre de las Américas es un dispositivo independiente del dispositivo de policía que tiene la Policía Metropolitana de Cartagena. Y me parece que sí, están dando una buena seguridad porque yo a las cuatro de la mañana yo sentí el helicóptero arriba dando vueltas como a las cuatro de la mañana. Y yo dije, esa es la seguridad que está brindando Cartagena a los presidentes que vienen de todos los países de la cumbre que hay. Todo lo que tiene que ver con el cubrimiento de la cumbre de las Américas es resultado de la ejecución de instrucciones del señor presidente, del señor ministro de defensa y de nuestro director general de la policía en materializar una alianza estratégica que ha sido muy efectiva, que le ha dado buenos resultados al país y es la coordinación permanente y el trabajo en equipo entre fuerzas militares y policía nacional. Excelente, hay retenes en cada lugar, está todo organizado, trabajan día y noche, las 24 horas, usted sale y siempre encuentra un puesto de policía, siempre está todo vigilado, muy bien. Gracias.